...que se ve en las góndolas, no solamente de los alimentos, hablamos también la suba que se da de los remedios. La canasta básica de los adultos mayores o jubilados, pensionados, aumentó un 52%. ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo se vive con esto? Vamos a preguntarle a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Primero damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Muchas gracias para nosotros, es el placer. Y saber, lamentablemente, hablar de estos temas que muestran la cruda realidad de nuestros jubilados, de los adultos mayores. ¿Cuánto necesita hoy un adulto mayor para afrontar esto? ¿Alimentos y remedios? Sí, el cálculo que nosotros hacemos desde hace 12 años semestralmente está relacionado con la vida del adulto mayor en grandes centros urbanos. Las mediciones sobre Ciudad de Buenos Aires, por Urbano, bonaerense, lo que tiene que ver con Rosario, Córdoba y Mendoza. Esto no es caprichoso en términos de los geográficos, sino que está relacionado con que son los lugares donde más población añosa hay. Y precisamente en esta última medición, la de octubre, la anterior había sido del 15 de abril, nos da 75.000 pesos para hacer los números redondos. 75.000. Aclarando que incluye esta canasta gastos de vivienda, ¿no? Bueno, 75.000. A ver, ¿cuánta diferencia hay de un jubilado que cobra la mínima? Sí, de la mínima hay muchas. Prácticamente cobre un tercio de la canasta, porque recorremos que en este momento que estamos hablando, los 4 millones y medio de jubilados que perciben la mínima cobraron 25.900 pesos. Y la media está entre 35.000 y 40.000 pesos. Así que es muy difícil, muy complicada la vida del jubilado. Usted señalaba algo que tiene que ver con el aumento que hubo en el costo de vida de más del 50% anualizado, estamos hablando. Pero en el caso de la canasta del jubilado hay ciertos rubros que tuvieron una evolución de precios mucho mayor. Por ejemplo, que es la última medición que tenemos de medicamentos, en 12 meses de agosto a agosto, el aumento fue del 73%. Estuvo 22 puntos sobre la inflación a nivel general. Si bien hay medicamentos para 2 millones de jubilados de uso habitual que los adquiera a 0 pesos a través de PAMI, recordemos que no son todos y que por otra parte hay 5 millones de jubilados que no tienen este beneficio. Pero en paralelo están fuera del bar de méculo de lo que es el medicamento con descuento, lo que tienen que ver con elementos e insumos de farmacia que inclusive aumentaron más que el propio medicamento y están entre el 100% y el 150% en el anualizado. El otro rubro que tiene mucho impacto, muchísimo impacto, es el relacionado con alimentos, ¿no es cierto? Y sobre todo con el consumo de alimentos hiposódicos, hipocalóricos, que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, necesita la dieta del adulto mayor. Sí, 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 lo que usted está relatando es realmente, no sorprende, porque siempre pasó esto con los jubilados lamentablemente, pero es una cuestión que da mucha tristeza como estamos viviendo hoy. El pedido de ustedes es que se equipare, entonces que la canasta llegue a este monto, ese es el pedido concreto que realizan ustedes como asociación. Sí, es el pedido concreto que está en general, esta carta que es más allá, está validada en casi todos los jubilados, es requerida por tanto los jueces de la Secretaría Social como también por los jueces civiles, de familia, porque no difiere mucho en términos de la canasta a nivel general, la particularidad que incluye los gastos de vivienda, que en ese sentido hay un licuado de posibilidades diversas, por ejemplo, está incluido tanto la posibilidad de un alquiler, alquiler compartido, lo que tiene que ver con el mantenimiento de un inmueble propio y lo que hace a un rubro que está bastante invisibilizado, pero que en las grandes ciudades es muy utilizado por adultos mayores, que son las pensiones, que tanto en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, en muchos casos son realmente verdaderas posilgas, que una habitación con baño compartido, también es un rubro que tiene muchísimo peso en el sur argentino, en la Patagonia. Decía que verdaderos lugares no aptos para que viva ese adulto mayor se están pagando no menos de 15 a 20 mil pesos por mes. Le pregunto sobre lo que es lo que estamos hablando, estamos en una época, una época previa a las elecciones, ya pos paso, y el gobierno ha inyectado dinero en muchos sectores. Entonces, ¿sería lógico que si siguen ese comportamiento, que han anunciado alguna mejora para los jubilados, se espera algo pos paso y antes de las generales? Mire, siempre las elecciones traen milagros, entre comillas, ¿no? Porque es un país que ya a través de las distintas administraciones se ha reemplazado el desecho por la limosna en términos de la seguridad social. Pero aparecen bonos, apareció uno en agosto, previo a las elecciones de septiembre, de 5 mil pesos, y ahora se estaba hablando de uno precisamente para octubre, pero por ahora fue declarativo, no se llevó a la práctica. El único incremento que hubo en el mes de octubre, incremento entre comillas, fueron 318 pesos por variación del salario mínimo vital y móvil, ya que el haber jubilatorio estaba por debajo de ese salario, y se hizo ese pequeño ajuste de 300 pesos, que bueno, nada, lo menciono simplemente como un hecho técnico. Como un hecho vergonzoso lo mencionaría, porque en realidad no modifica nada. Yo creo, Miguel, el primero de octubre, la Organización Panamericana de la Salud ratificó, es el Día de las Personas de Edad en el Mundo, y se ratificó la iniciación de la década sobre el envejecimiento saludable. Y esto ha sido una recomendación a los estados, que evidentemente en Argentina no ha tenido ningún tipo de repercusión, creo que a nivel legislativo se ha mencionado hacer una jornada de concientización en las escuelas, pero me parece que estamos viviendo un verdadero apartheid secretario, que no es que... A ver, parece que perdimos la comunicación. Lo que se mantiene es la pérdida de derechos del adulto mayor, no solo en lo económico, en muchos otros aspectos, porque fíjese que nadie puede suponer que con los 25.000 pesos se puede vivir o subsistir en Argentina, por lo cual el adulto mayor sigue trabajando hasta que su salud se lo permite, o después de haber aportado toda una vida, el Estado, que no le garantizó preservar esos aportes de 30 años, que le ofrece alguna dádiva, como un bolsón de comida, alguna cuestión, que no tiene que ver ni con el derecho ni con su dignidad. Y me parece que estamos en un problema grave, porque en los últimos tres años y medio, y hay dos administraciones de por medio, el poder adquisitivo del jubilado, de la jubilación, cambió el 50%. Entonces, inclusive con medidas y con leyes bastante nuevas, por ejemplo, con la última ley de movilidad es del mes de diciembre del 2020, y ya en el primer semestre de este año, los jubilados perdieron 5 puntos respecto a la inflación. Sí, sí, sí. Yo lo que creo es que hay una resignación del poder político en Argentina, respecto a que es un sector que no es atendido directamente, está distribuido, inclusive si usted ha seguido, yo simplemente lo hago a través de los medios o de la radio, la campaña electoral, de estos temas que estamos hablando, usted y yo, los candidatos de las diversas fuerzas políticas, ni los han mencionado directamente, más allá de los OES y Lizardo, de la campaña y de los candidatos, dedicaron supuestamente su esfuerzo a la juventud, es decir, como si fuera menos importante un sector que el otro, pero me parece que estamos en un problema de los tantos, que a nivel social, un país con el 40% de pobreza, de las situaciones terribles para los segmentos de los niños. Bien. Semino, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por atendernos, y lamentamos hablar, obviamente, de estos temas, esperemos algún día poder hablar de una mejor situación para nuestros jubilados. Muchas gracias, que tenga buen cierre de jornada. Bueno, ahí sí, lo estábamos despidiendo, justo se cortó, bueno, pudo terminar sobre lo que es la situación de los jubilados, situación de la tercera edad.